Hola familia, vamos en un taxi porque tenemos que ir a sacarme unos estudios para la residencia te piden un estudio médico y aprovechando para cualquier cosa que nos lleguen a pedir. ¿Ven que interesante? Aquí el taxi tiene una maquinita para que lo evalúes. Se ha dispecho más o menos y no se ha dispecho. Un poquito en la mañana para que vean como se escucha el tráfico. Estamos esperando a que pase. Son las 8.45 y estoy muriendo de hambre. Y él también porque no comió. No, no tengo hambre. No comió. Ojalá pasé muy rápido. Acabamos de salir y no pude grabar mucho porque la verdad eran varios cuartos con diferentes nombres y tienes que pasar a diferentes lugares donde te hacen pruebas de todo tipo para ver cómo está. Se me sacaron sangre y me trajeron los tubitos. No me desmayé, pero no he comido de hace mucho. Lo bueno fue que llegamos temprano porque ahorita que salimos había un montón de extranjeros. Entonces vamos a ir a comer. Y lo malo de todo esto fue que no cargué mi cámara. No tiene batería, entonces voy a estar grabando con el celular. Pero si se me acaba, el espacio ya se va a grabar tanto. Además, estos van a ser como mini vlogs. No voy a grabar tanto porque no los quiero aburrir tampoco. Nada más cosas como importantes que pasan buenas. Estamos preguntando para ir a comer. Vamos a tomar el metro. Ya llegó. Aquí está mi comida. Hongos, verdura, verdura, verdura. Robaré verdura de Lee y a lo mejor se me toca un poco de arroz. Y Lee sí ya pidió sus cosas. Bueno, este es tofu. Le preguntamos si tenía caldo de res o algo así y nos dijo que no. ¡Provecho! Estamos en el centro comercial y vamos a comer. Luego les damos un tour para el centro comercial. Acá está mi interrojeto. Ahí está Poeticis. Ay, a ver si un poco viene. Es un puerquito. Así. Y te dice cuánto fue. Antes nada más tenían dos líneas que eran la azul y la roja. Y ahora ya aumentaron. Llegamos a casa. Luego nos vemos. Bye. Bye. Chile, majo y vinagre.